hola hola amigos fanáticos del fifa móvil hoy les traigo un pequeño vídeo para anunciarles de que fifa móvil en su cuenta oficial de twitter acaba de comunicar que mañana llegan nuevos super héroes así es amigos llegan seis nuevos super héroes el día de mañana cuáles son aquí te los voy a mostrar estos son los nuevos héroes que llegan a mañana al reinicio y pues qué tal pues mira sammy al javer el árabe llega como un centro delantero vamos a ver qué velocidad tiene a mí me parece un jugador que yo creo que ni tú ni yo no esperábamos dudek este portero de polonia si más no me equivoco de jugó en liverpool también digamos que pues hay que ver las estadísticas que tiene pero también no no como que no nadie lo esperaba verdad y kuit el holandés extremo por derecha creo que ahí es si es una buena una buena carta que tal vez algunos esperaban algunos no servirá y seguimos con par jisun medio por izquierda ex del manchester united coreano seguramente rapidísimo y con buenas estadísticas creo que también podría ser de los tres que podríamos más esperar diego milito otro centro delantero ex del inter de milán también seguramente mucho lo esperaban y para aquellos que son fanáticos del barcelona sin duda alguna 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 el jefecito javier mascherano llega como defensa central aquí lo único problema es que va a haber que sabemos todos que puede ser una cartaza trae unas estadísticas brutales pero es bajito de estatura creo que es más creo que es más bajo que yo mide uno setenta y ocho setenta y nueve y pues defensas centrales realmente en el juego en el juego ojo ahí deben de medir un ochenta y cinco mínimo o uno noventa o uno noventa y cinco mínimo pero bueno creo que si lo ponemos por defensa por izquierda o derecha o de msd puede ser una buena carta a este mascherano y tú vas a decir oye pero pero quien dice está confirmado vamos a ver en twitter para que veas que no son inventos míos está confirmadísimo más llega mañana llegan estos superhéroes como te decía mira aquí estamos en la cuenta de twitter de fifa mobile y ahí están anunciando que mañana al reinicio llegan estos viejos estos superhéroes te lo traduzco agita su cuadrón con estos nuevos superhéroes llegando a fifa mobile en el reinicio ahí están el árabe el polaco el holandés el coreano el argentino y el otro argentino más serano para que no haya duda este es el perfil de fifa en twitter de fifa mobile verificado y todo amigos para que no tengan ninguna duda te comparto también mi perfil de twitter para que me sigas para que estés al al pendiente de cuando llegamos a dos mil suscriptores y hagamos el torteo de un pase estelar amigos para que vean que todo es correcto aquí todo la información vamos con algo importante amigos para que ya estén preparados aquí en viaje heroico de en desafíos deben de jugar todos estos juegos de habilidad y estos partidos contra la máquina si van ahorita al juego todavía les quedan 16 horas o sea de aquí al reinicio para que jueguen todos estos que les darán puntos de héroe y al final del partido una puntuación super estos puntos de héroes para que les sirven pues les sirven para sacar estos jugadores que te los van a pedir sin duda alguna muchos esperamos a jaja touré a rafa márquez a peter croush gobu tal vez a dónde está este hecho otro chaval no a ver un tec mil milito jim qué más qué más ricardo carvalho acá está hasta el principio caso por eso no lo encontraba a lucio defensa central brasileña esperábamos más esto pero seguramente en un mes o en dos meses llegarán estas cartas buenas bueno amigos entonces aquí el truco es esto es jugar 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 porque porque al momento de querer cambiar uno por ejemplo aquí vean desbloquear capítulo ocupamos tres llaves yo ya tengo 12 porque he estado jugando a lo mejor por estar con el evento de catar del mundial pues no sé no lo jugamos pero hay que estar hay que jugar estos porque para sacar estos mañana estos jugadores a milito y a masherano y a pat jinsu o a kuit que son los más atractivos este te van a pedir esa llavecita así que hay que jugar todo esto y y mi y si cada que se actualice cada semana hay que jugar los amigos hay que jugar estos estos juegos de habilidad y estos partidos para llegar para que te den estos puntos estos partidos con los puedes jugar como yo los dejan en modo automático y te van a ganar fácil el partido nada más te piden jugadores por ejemplo en esta ocasión te pedían de la de la premier league así que es algo fácil amigos y pues sin duda alguna si vas a ir por masherano te va a pedir jugadores de la liga española si vas a ir por milito de la liga italiana por jinsu de la premier league y así amigos así es como uno debe estar preparado así que yo te siendo alguna te empiezo a decir que empieces a buscar jugadores de barcelona o del inter de milán para comprarlos porque si no mañana se van a subir cuando llegan estos superhéroes bueno amigos por el momento es todo les recuerdo que estoy sorteando un pase estelar al llegar a dos mil suscriptores tú solamente tienes que estar suscrito al canal y seguirnos en twitter si es que lo tienes twitter ya viste en mi twitter cuál es así que amigos gracias gracias por su atención y te agradecería que me dejas un like y dejaras un comentario gracias